entonces no es tan complicada esta discusión y esto se resuelve sentándose en la mesa ahora no se sientan en la mesa porque el señor va sombrío ha acusado prácticamente de terrorista al presidente del comité de lucha el profesor Pedro Castillo Terrones y en este punto estamos atrapados donde no está ocurriendo algo que debería ocurrir la ministra sentada con los dirigentes poniéndose de acuerdo yo creo que más rápidamente de lo que ella podría imaginar entonces yo yo ahora en medio de todo esto han empezado a cruzarse acusaciones de que los congresistas de fuerza popular cuando estaban en la negociación la estaban boicoteando haciendo llamadas a los miembros del comité nacional de lucha para impedir que este acuerdo se produzca por eso yo quisiera comenzar preguntándole a Karina Beteta ¿No? Si esto es verdad o no congresista